Reyes Maroto, ministra de Industria y candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, no tuvo una buena noche. Todo el mundo habla de ella después del debate en Telemadrid, pero no por sus propuestas, sino por las innumerables cagadas que dijo e hizo durante sus intervenciones. El resumen es que no tiene ni idea de Madrid, ni de cómo se gestiona. Se equivocaba continuamente los impuestos. Sus propuestas se basaban en plantar más árboles. Desconocía que institución gestiona cada asunto en la capital. Vamos, un auténtico caos que el resto de candidatos han evidenciado con sus exclamaciones cada vez que soltaba una cagada por la boca. No me alargo más porque el vídeo no tiene desperdicio, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Eso ayudará a que este vídeo lo vean muchísimas más personas. Y lo peor de todo es que si Vox entra en el gobierno, la ciudad les aseguró que colexará. Ahora, nosotros apostamos por una red de carriles bicis seguros que estén con... Yo creo que sigue siendo, cree que sigue siendo ministra del gobierno de Sánchez, porque le rezuma un cierto autoritarismo a la hora de intervenir. Les decía que este informe tiene que desimport... Se han secado muchos árboles también, los del bosque metropolitano, porque se les olvidó secarse. Sin duda tenemos que abordar la emergencia climática. Estaba hablando de fiscalidad. El gobierno de España ha bajado los impuestos, y los ha bajado una mayoría social. Ha bajado el IBI de la gas y de la luz. Ha bajado el IBI de los alimentos. También defendimos el mecanismo ibérico, que por cierto, tanto Ciudadanos como el Partido Popular votaron en contra. De hecho, el Partido Popular lo llamaba timo ibérico. Yo creo que si queremos ganar la confianza de los madrileños, no tenemos que mentir. Y por lo tanto, mi compromiso es hablar de Madrid, trabajar por Madrid, y que Madrid tenga el mejor modelo de desarrollo económico y que se resuelva la riqueza en todos los barrios. Por alusión, luego ya voy a decirse enseguida Rita Maestre. ¿Sabe cómo mejoraríamos el desarrollo económico? Si como ministra hubieses peleado por Madrid, por ejemplo, con la cercanía. ¿Sabe cuánto invirtieron en Cataluña? Yo quiero recordarla que como ministra se celebró 1.315 millones de euros que usted estaba en el Consejo de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Ahora, les pido que respetemos los turnos, porque el espectador, con tres personas hablando a la vez, no entiende ninguna de las tres alocuciones. Y en la medida de lo posible, respetemos, yo voy a ir dando la palabra a todos absolutamente y cada uno de ustedes. Estaba hablando Begoña Pillacir, le pido concluya y enseguida Rita Maestre. Ya básicamente, estaba usted, señora Maroto, en un Consejo de Ministros donde sistemáticamente se maltrataba a Madrid. En un Consejo de Ministros donde salvamos muchas empresas y empleos en Madrid, donde en lugar de estafarnos esta ministra trabajaba para caer mascarillas. Pero no ataque usted al gobierno y a la ministra, que ha trabajado muchísimo por Madrid para salvar vidas. Mucho más en España. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal!